El grupo Monarch posee algunas de las empresas más conocidas de la industria de viajes británica. La atención al cliente y un alto nivel de servicio son los conceptos básicos del enfoque empresarial del grupo, disfrutando de óptimos niveles de continuidad de negocio en todas sus operaciones, tanto para clientes de negocios como para el público en general. Cuando el grupo se fundó en su forma actual en el año 1967, disponía de 146 trabajadores. Hoy en día, este número se ha incrementado hasta 3.000 empleados altamente formados. Monarch Holdings S.A., el holding empresarial del grupo Monarch, cuenta entre sus principales filiales con Monarch Airlines, Monarch Aircraft Engineering, Fist Aviation y una serie de operadores turísticos como Cosmos Holidays, Avro, Arkers, Direct y Cosmos Tours & Cruises, además del servicio online de reserva de hoteles somewhere2stay.com. Monarch Airlines, fundada en 1968, trabaja con una flota de 38 aviones de vuelos regulares y vuelos charter, conectando desde los aeropuertos británicos de Birmingham, Londres-Gatwick, Londres-Luton, East Midlands, Manchester y Leeds-Bradford con más de 50 destinos en todo el mundo, transportando a más de 8 millones de pasajeros cada año. Desde ese mismo año, la aerolínea ha conectado el Reino Unido con Benidorm a través del turoperador Cosmos, favoreciendo la llegada de vuelos al aeropuerto de Alicante-Elche, registrando en el pasado año 2013 un tráfico total de 647.289 pasajeros. Durante el verano de 2014, más de 480.000 pasajeros aterrizaron en el aeropuerto de Alicante-Elche desde las seis bases de Monarch en el Reino Unido, siendo Londres-Gatwick y Manchester los dos aeropuertos emisores que más viajeros registraron a nuestro aeropuerto. Cosmos Holidays es uno de los turoperadores con más experiencia en el Reino Unido, estableciéndose inicialmente para dar respuesta a los turistas que demandaban paquetes de vacaciones a las costas españolas. En 1990 adquirió Eidro y en el año 2000 se unió Sunworth Estate. Esta división del grupo es un turoperador turístico, independiente, rentable y en crecimiento. En reconocimiento a esta compañía que ha favorecido el despegue de Benidorm como destino de carácter internacional, el excelentísimo Ayuntamiento de Benidorm otorga el Premio Ciudad de Benidorm en su categoría internacional a Monarch Group por su contribución durante ya 46 años al desarrollo turístico de nuestro destino.